Hola amigos bienvenidos a este vídeo. Hoy os quiero enseñar esta página web que os va a encantar. Si os gusta esto que está de moda de la creación de imágenes con inteligencia artificial, pues bien he encontrado una página que nos permite hacerlo sin registro, en calidad HD, totalmente gratis. Han salido últimamente muchas páginas de este tipo pero esta es la única que conozco que directamente sin registro ni nada problema. Adquirir imágenes a partir de texto. Bien pues vamos a free tool y escogemos la de generador de fondos pero realmente podemos utilizar las imágenes para lo que queramos. Aquí abajo tenemos algunos ejemplos para orientarnos de cómo funciona esta página. Ya estuve haciendo pruebas anteriormente y he llegado a la conclusión de que funciona mejor escribiendo cosas en inglés pero en español también funciona. A veces saca cosas muy interesantes. Vamos a probar con Cristiano Ronaldo con la camiseta del Barça. Ah bueno que he puesto Cristina. Tarda como 4 o 5 segundos. Ahora sí. Si no estamos contentos con la imagen, con las imágenes podemos darle a generar más aquí abajo. Creo que no hay límite. Podemos darle tantas veces como queramos. Por cierto dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo. La verdad que las imágenes son curiosas. Fijaros esta, aquí sale con una media blanca y con otra azulgrana. Ah bueno pues ya no me deja generar más, por lo menos con este texto. Vamos a probar Superman luchando contra Batman. Bueno me sale en cómic. Para descargar simplemente nos posamos sobre una imagen y le damos el símbolo de descargar. Está la parte superior derecha de cada imagen. Vamos a comprobar la calidad que tiene. Como pueden observar tiene bastante calidad. Ya que son más de 4 megapíxeles y más de 16 millones de colores. Esta calidad muy muy jpg. Bueno pues nada más. Espero que os guste. Un saludo y buen día. Chao. Chao.